La voz entera de él, después de escuchar la canción, es que no merece, no merece. Tú tienes que escuchar la canción. Si yo te digo, I'm too sexy for my God, for my heart, for lo que sea, ¿qué significa eso? Demasiado mágico. Entonces, ¿qué pasa? Que si a ti te gusta una canción y la repites, te sabes la letra, la escuchas, hay expresiones que te salen de forma natural. No tienes que aprenderlas. Simplemente las escuchas un montón de veces, las has cantado un montón de veces, las has dicho. Te sale bien hasta la entonación cuando la dices. La comunicación es perfecta. I'm too sexy for my heart. Esto dice, this car is too big for that place. Part 2. Este coche es demasiado grande para este parque. 2 más adjetivo. ¿Vale? ¿Te aseguras con ejemplo? Por el��릴게요. No. 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 ¿Pero qué? Uh-huh. Esta mesa es muy larga Esta mesa es muy larga ¿Para qué? Para esto